Ventajas de estudiar especialidades médicas en Rusia Una especialidad médica es muy cotizada en todo el mundo. En Rusia las universidades ofrecen formación de alta calidad, por lo cual cada año llegan más y más jóvenes de todo el mundo a formarse en esta nación. En este video te mostraremos las principales ventajas de realizar una especialidad médica en Rusia. En primer lugar, la calidad de la formación es de alto nivel. La medicina de este país se mantiene a la vanguardia de lo que significa la ciencia mundial y cada día su formación médica va hacia el entendimiento de los procesos patológicos del organismo y no a la observación de síntomas concretos. Otro atributo es que Rusia posee diversos programas de bajo costo para estudiantes extranjeros, en especial a los latinoamericanos, por lo que resulta incluso más económico que en muchas universidades de Latinoamérica. Algo sin duda beneficioso de especializarte en Rusia es que en cada una de sus universidades tendrás la oportunidad de interactuar con pacientes y ejercer lo que aprenderás día a día de forma teórica. Otra de las mejores ventajas es que, a diferencia de otros países, Rusia posee una mayor cantidad de puestos libres en especialidades médicas para los extranjeros. Es mucho más sencillo la postulación e inscripción de médicos latinoamericanos. En definitiva, la lista de beneficios es muy larga, por eso es que estudiar en Rusia es la mejor opción. Si deseas mayor información, contáctanos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Viaja a 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 Rusia. Gracias por ver el video.